John Casale, un talentoso actor en la industria del cine. En el vasto escenario de la industria cinematográfica, hay actores que brillan con una intensidad única y dejan una huella imborrable en la historia del cine. Uno de esos actores es John Casale, cuya corta pero notable carrera dejó una marca indeleble en las pantallas y en los corazones de todos aquellos que tuvieron la fortuna de presenciar su talento. Desde su impactante debut en El Padrino, hasta sus emocionantes interpretaciones en Tarde de perros, y más allá, Casale conquistó a la audiencia con su presencia magnética y su habilidad innata para encapsular las emociones humanas más profundas. Adéntrate en la vida y legado de este icónico actor y descubre cómo su espíritu perdura en el etéreo paisaje del celuloide. El impacto de John Casale en el cine, recordando a un talento perdido demasiado pronto. John Casale fue un talentoso actor estadounidense conocido por sus memorables interpretaciones en películas como, The Godfather, El Padrino, The Conversation, y, Dog Day Afternoon, Tarde de perros. Nació el 12 de agosto de 1935 en Reverie, Massachusetts, y creció en una ciudad cerca de Boston. Desde temprana edad, Casale mostró su interés por el mundo del cine y el teatro. Durante su tiempo en la escuela secundaria, participó en varias producciones teatrales estudiantiles, donde se destacó por su talento actoral. Después de graduarse, decidió seguir su pasión y se mudó a Nueva York para perseguir una carrera en la actuación. Fue en Nueva York donde Casale conoció a Al Pacino, quien también estaba en sus inicios como actor. La amistad y química entre ambos actores fue instantánea. Pacino recordó en una entrevista que quedó instantáneamente fascinado por Casale, describiéndolo como alguien interesante y con una manera agradable de expresarse. El gran avance en la carrera de Casale llegó en 1972 cuando interpretó a Fredo Corleone en la película, The Godfather, dirigida por Francis Ford Coppola. Esta película no solo fue un éxito en taquilla, sino que también se convirtió en un clásico del cine. La interpretación de Casale como Fredo Corleone fue altamente elogiada y le permitió ganarse el reconocimiento de la crítica y del público. En 1974, gracias al éxito de The Godfather, Casale volvió a interpretar el papel de Fredo Corleone en la secuela titulada The Godfather 2. Además, ese mismo año, protagonizó junto a Gene Hackman la película The Conversation, nuevamente bajo la dirección de Coppola. Estas películas solidificaron la posición de Casale como un talentoso actor en la industria del cine. El siguiente gran proyecto en la carrera de Casale fue, Dog Day Afternoon, de Sidney Lumet, estrenada en 1975. En esta película, interpretó a, Sal, un personaje que le valió una nominación a los premios Globo de Oro como mejor actor de reparto. La actuación de Casale fue elogiada una vez más y demostró la versatilidad y el rango de su talento actoral. A pesar de su creciente éxito en la industria del cine, la vida personal de Casale se vio afectada por una trágica noticia, en 1977 le diagnosticaron cáncer de pulmón en etapa avanzada. Aún así, no dejó que la enfermedad le impidiera seguir trabajando. Casale continuó luchando contra el cáncer mientras participaba en la última película de su carrera, The Deer Hunter, El francotirador, estrenada en 1978. Durante el rodaje de la película, Casale contó con el apoyo incondicional de su pareja en ese momento, Meryl Streep, quien estaba a su lado en todo momento. Desafortunadamente, el 13 de marzo de 1978, John Casale falleció debido a complicaciones relacionadas con el cáncer. Su muerte conmocionó a la industria cinematográfica y dejó un vacío en los corazones de sus amigos, colegas y fanáticos. Alpachino, en particular, elogió la dedicación y el amor incondicional de Streep hacia Casale durante sus últimos días. Su pérdida prematura fue una gran tragedia para el mundo del cine. Aunque su partida fue devastadora, el legado de John Casale aún perdura. Además de sus conocidas interpretaciones en las películas de The Godfather y Dog Day Afternoon, Casale apareció postumamente en la película The Godfather 3 en 1990, una vez más interpretando a Fredo Corleone a través de material de archivo. Su influencia en el cine perdura y su talento sigue siendo admirado por muchos. En resumen, John Casale fue un actor talentoso y amado que dejó una huella indeleble en la industria cinematográfica. A través de sus interpretaciones inolvidables, demostró su habilidad actoral y su versatilidad. A pesar de su trágica enfermedad, Casale continuó trabajando y dejó un legado duradero en el cine. Su amistad con Alpachino, su relación con Meryl Strip y su participación en películas icónicas lo convierten en una figura inolvidable en la historia del cine. El candelabro. Iluminando mentes.